Cirla Ila Verde, madre de Lady Marcela Marín, con el dolor en el corazón por la pérdida de su hija de 17 años de manera violenta, se dirige a la comunidad para pedir ayuda económica para los gastos fúnebres. De hecho, lamentable, pues sufrió un siniestro en la noche de este 2 de enero y ella en esos momentos se dirige a la población porteña porque no tiene cómo enterrar a su hija. Muy buenas tardes, yo soy Cirla Ila Verde, vivo en el barrio Loasis, el domingo en la noche me mataron a la niña, no sé por qué, porque no me encontraba en el pueblo, pero estoy mal porque no la tenía en funeraria y me vale 1.700.000 el entierro, entonces para pedirle a la población porteña que con cualquier cosita que me colaboren para yo ajustarlo del entierro y muchas gracias. ¿En esos momentos alguien le ha colaborado con el velorio? Sí, el padre me regaló la bóveda y la misa y el alcalde me regaló la llevada a Barranca para hacerle la necrosis. ¿Cuál es el monto que necesita realmente para poder hacer el velorio de su hija? 1.700.000 porque me valía 2.370.000 pero con lo que me han regalado me ha rebajado, me rebajó a 1.700.000. Entonces la señora viene para que le den una colaboración por favor, porque no tiene los recursos económicos para realizarle el velorio a su hija. Y les agradecería en el alma que me colaboraran, cualquier cosita se los voy a agradecer siempre. Me pueden contactar al número 310-830-5914, preguntar por Cirley La Verde o por Jessica Marín. El contacto para las donaciones es la línea 310-830-5914.